Cambiamos de tema, hasta 2026 quedó en vigencia el plan parcial de Naranjal debido a que la unidad 2 no ha podido ser construida por problemas financieros que han impedido la ejecución de un proyecto que ya tiene compradores. Hace seis años inició la ejecución del plan parcial de Naranjal y Arrabal, que hoy pasa por uno de sus momentos más difíciles, pues la unidad 2 no se concreta pese a que varios propietarios ya dieron la plata. En ningún momento la entidad ha considerado dejar iniciado el proyecto, todo lo contrario, ha estado buscando las alternativas para hacerlo posible. El problema inició cuando la empresa que iba a ejecutar la unidad 2 pasó a ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, desde ahí comenzaron los incumplimientos y luego de procesos judiciales el contrato debió ser cedido. El mayor avance de parte de la entidad fue poder esclarecer la relación con el inversionista constructor, era una relación de alguna manera que nos tenía también un poco frenados para avanzar con el proyecto. Según la EDU, se espera que en los próximos meses sean aprobados los créditos bancarios al nuevo inversionista para así poder destrabar el asunto. Este inversionista viene muy adelante midiéndose con los bancos, ya ha pasado varios filtros. La unidad 2, que hace parte del plan parcial de Naranjal, obligó la compra de 130 inmuebles, debía estar lista para 2017 y hoy avanza en un 65%.